A continuación nos acompaña el doctor Alejandro Pizcoya, es un honor tener al doctor Pizcoya en Pereira, él va a hablarnos sobre pancreatitis aguda, el manejo en el 2023, el doctor Pizcoya es gastroenterólogo y profesor universitario de medicina y auditoría médica con interés en la investigación biomédica y el desarrollo de guías de práctica clínica, es revisor par de diferentes revistas nacionales en su país y a nivel internacional, el editor principal de la revista de gastroenterología del Perú, vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, presidente electo de la Organización Panamericana de Gastro y es el chairman del comité de guías y parte del faculty del Train the Trainers de la Organización Mundial de Gastroenterología, ahí le quité un minuto solamente contando quién era usted, entonces bienvenido doctor Pizcoya. Muchas gracias, les agradezco tanto por la invitación, por la senejante presentación. Yo voy a hablarles de algo que es un poco más clínico, del manejo actualizado de la pancreatitis aguda, que es importante porque muchas de las patologías de las cuales han conversado ya y que van a seguir conversando en la parte quirúrgica y endoscópica, tiene un correlato en la parte clínica que también es importante. ¿Qué vamos a mirar? Un poco, un aspecto corto de cómo se define, cuál es la epidemiología y lo que nos importa para después pensar en cómo tratamos, qué tratamos y qué cosas necesitamos para que el tratamiento sea adecuado en la pancreatitis aguda. La definición, como hablaban antes, las definiciones son importantes, siguen siendo lo que nos ayuda a mirar a los pacientes. No ha cambiado mucho. Alguien me decía en la mañana que el examen físico no ha cambiado casi nada y al revés, está desmejorando, probablemente porque hay pocas cosas que podemos sacar del examen. La anamnesis sí es importante para nosotros, el dolor tiene una forma. Algunos exámenes importan, algunas imágenes importan, pero no hay mucho más en pancreatitis. Los factores de riesgo importan mucho más, el fumar sigue siendo importante. Las causas varían de acuerdo a donde estemos en el mundo, pero siempre vía biliar y alcohol son las principales que vemos a lo largo del tiempo. La epidemiología, como les decía, cambia un poco en de acuerdo a donde estemos. En Latinoamérica es más en mujeres la pancreatitis aguda y la teología tiene que ver más con la vía biliar. En Estados Unidos la obesidad es uno de los factores de riesgo muy importantes y está apareciendo también mucho la pancreatitis post-sepre. El alcohol es más preponderante en la India y tiene un número importante también en Europa. En nuestros países hay algunas diferencias. En el Perú la vía biliar desde lejos es la más importante. En Colombia hay un estudio donde hay un grupo importante también de pancreatitis aguda diopática y habría que mirar por qué sucede y cómo podemos mejorar eso. Diopática significa que todavía no sabemos de qué es, pero probablemente no es que no tenga causa, sino que tenemos que seguir buscando alguna causa adicional que nos diga qué cosas podemos encontrar. Los síntomas están claros, en las veces funciona. Como les decía, el examen físico habitualmente no ayuda casi nada. Rara vez ayuda cuando encontramos algo importante, muy grande, un signo de Cullen, un signo de Aritornio. Si encontramos H-Boster o Trousseau, eso nos van a decir que hay déficit de calcio. Y esas cosas sí son casi patognomónicas, pero por supuesto, como en todo en medicina, no son únicas. Pueden darse por otras causas también. El laboratorio tampoco ha cambiado en muchos años. Amilasa y Lipasa funcionan bien. Amilasa desde el principio. Lipasa demora un poco más, pero tiene más tiempo para poder mirar cómo funciona. Algunas otras cosas como amilasa en urina, el cinógeno, están ahí cuando uno tiene una dificultad para hacer diagnóstico, pero casi no se usan. Las imágenes no son para la pancreatitis habitualmente, sirven para etiología, para buscar cálculos, básicamente ecografía, tomografía, rara vez cuando no estamos claros en el diagnóstico, o para estadio, cuando vemos que esto puede ser una patinilla severa, puede tener complicaciones. Después de las 72 horas podemos mirar para ver qué cosa ya se formó y qué podemos encontrar. Hay imágenes más antiguas, que eran un clásico antes, ¿no? El asa sentinela que se podía ver casi en desuso actualmente, pero no estamos viendo prácticamente, ya no tomamos una radiografía en un paciente de pancreatitis porque no tiene mayor utilidad actual. La severidad probablemente es lo más importante que tenemos que ver al principio. La atlántano nos regresaron otra vez a leve, moderada y severa porque el grupo de severos en realidad no es tan grande como pensamos y hay un grupo grande de patologías que empiezan como severas y en pocas horas, 48 horas, se regresan a ser realmente leves, ¿no? Y esas son las moderadas, ¿no? Parecen severas pero no lo son y no debemos tratarlas como severas porque vamos a causar problemas en realidad al manejar a un paciente de una manera que no corresponde y además vamos a gastar recursos y vamos a maltratarlo un poco si le metemos a gusto y hacemos una serie de cosas que no no corresponden para el tipo del paciente. Los predictores no ayudan mucho, el juicio del médico no es tan bueno, no es muy sensible, los valores predictivos no ayudan mucho tampoco. La edad es importante, mientras mayor el paciente, 75 años o más, eso aumenta de manera importante el riesgo de muerte en las dos primeras semanas. Aunque la comparación fue con 35 años, es un poco dura la comparación de un paciente muy joven contra un paciente muy mayor que a veces se usa para ampliar las diferencias, ¿no? La etiología, el alcohol empeora el curso de pancreatitis aguda que llegue a un paciente que esté tan mal que venga antes de las 24 horas. Los habituales soportan un poco el dolor y llegan un poco después, pero si llega muy temprano quiere decir que probablemente el compromiso es mayor y por eso tiene más síntomas y eso es una forma de pensar en que puede ser severo también. La obesidad es uno de los temas que ha aparecido de manera importante para quedarse, para decirnos que el paciente obeso tiene más complicaciones de varios tipos. No solo para la pancreatitis, en realidad casi cualquier patología aumenta la severidad por el solo hecho de ser obeso. Se han intentado buscar una serie de predictores de todo tipo en concentración, proteínas A reactivas, procalcitonina. Nada de esto ha logrado reemplazar a los factores clínicos para predecir severidad. Los scores ayudan. El score de Ransom es muy antiguo, es muy fácil de hacer. Todavía funciona más o menos bien. Vale la pena mantenerlo. Apache probablemente es el más interesante y que mejor funciona. No es tan fácil de hacer, pero ya hay aplicaciones en las cuales uno puede juntarlo, poner los datos y se entera qué tan mal está el paciente. Como pueden ver, funciona bastante bien Apache. Funciona bastante bien Ransom, a pesar de los años que tiene. Y vale la pena considerarlo hasta ahora. Marshall es una cosa que ha aparecido relativamente recientemente. También funciona. Es relativamente fácil de hacer. También Sofa es el otro score que está de moda, específicamente en pancreatitis. Al parecer tiene alguna función adicional que pueda ayudar y por eso vale la pena pensarlo. Vamos al manejo. El manejo no ha cambiado en general en los últimos años. Al revés, hemos ido quitando cosas para hacer porque no muchas cosas se requieren en pancreatitis. Es una enfermedad que debe básicamente observar si vamos a manejar algunos temas importantes como son los fluidos, la analgesia y la alimentación. Son los tres pilares en los cuales tenemos que centrarnos. Eso no ha cambiado mucho. Como nombres de lo que vamos a manejar, ha cambiado un poco así en las formas de las cosas que podemos hacer. Hace unos años, cuando empezamos a estudiar pancreatitis, el manejo del volumen agresivo era el más importante y había que ponerle todo el líquido que pudiéramos a los pacientes. Aunque ya había gente que decía, no, pero los pacientes mayores no pueden recibir tanto líquido. Tenemos que tener algo a pensar. Pero por mucho tiempo en las guías decían, no, sí, manejo es agresivo, le ponemos una cantidad enorme de líquido. Miren, medio litro de volumen por hora. A ver quién soporta tanto, pero a veces las ideas suenan bien en el papel, pero en el paciente no tanto. Y parte del problema fue que se ponían muchos surrogados. Es difícil investigar en pancreatitis porque los problemas no son muy comunes. Necesitamos una gran cantidad de pacientes para poder investigar y por eso es más fácil tomar algunos datos como que sale algún resultado del laboratorio que nos puede ayudar, la proteína se reactiva, la calciprocacetonina, cositas que pueden importar en un principio que pueden parecer importantes pero que como resultado del laboratorio no son clínicamente importantes y no siempre le sirven al paciente. Por eso lo que hay que mirar es más mejoría clínica. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo está la complicación? ¿Cómo está el estado general del cuerpo? Y eso cambia. Cuando uno cambia, quita el laboratorio de por medio, cambian los resultados y encontramos diferencias importantes en lo que puede pasar con los pacientes. Esto, por ejemplo, en mejoría clínica no hay mucha diferencia. Ustedes ven, da un poquito más al manejo adhesivo, pero el rombo cruza la unidad. Entonces no tenemos una evidencia de que funcione mejor para mejoría clínica el problema. No pasa a la unidad si ustedes ven aquí el camino. ¿Qué pasa en otros espacios? Para CIRS. CIRS es otra cosa que nos dice un poco más de una serie de datos que nos dicen cómo está el paciente. Parece que hay algo de mejoría clínica con mejoría en el CIRS con el manejo adhesivo y también se da cuando hay falla multiorgánica. Me parece que podría funcionar un poco mejor en estos estudios que son del año 2022. Pero hubo un cambio importante el año pasado. Enrique de Madaria lideró un grupo grande a lo largo del mundo para mirar cómo funcionaba esto del manejo del fluido de manera adhesiva. Y diseñó un estudio muy grande que iba a tener más de 800 pacientes y se quedó en poco más de 240. ¿Qué pasó? Como es un estudio grande, multicéntrico, en varios países del mundo, se hizo un análisis interino. ¿Y qué se encontró? Que en el outcome primario, que se presentara con catitis moderada o severa, no había diferencias. Y hasta ahí, por ejemplo, no había mucho que decir en la aplicación. Pero iban a ser 800 pacientes, no llegaron a 250. La potencia para decir esto era muy baja. Y por lo menos para lo que se refería al efecto benéfico del manejo de adhesivos fluidos, este estudio no podía decirnos mucho. Pero había una segunda parte del estudio, que era una parte muy importante, que eran las complicaciones. ¿Qué pasaba con los pacientes cuando le poníamos mucho líquido comparado con líquido moderado? No es que le ponían poco líquido. Sí se le pone líquido de manera importante, pero no, ya, líbitum, no una cantidad muy severa. Hay sobrecarga de fluidos. Le hacemos daño al paciente, lo llenamos de fluidos, lo enchargan, como dicen algunos. Hay un problema importante porque son pacientes habitualmente mayores que no le puede uno poner una gran cantidad de fluidos sin que le cause problemas al eje corazón-pulmón. Y esto fue el resultado más importante de este estudio, que por el tamaño y por la calidad y la cantidad de pacientes, sí sirve para decirnos que esto es una mala idea. No debemos usar gran cantidad de fluidos. Hay que hacer una cantidad moderada de fluidos que sí va a servir para el paciente. Más no es mejor en este caso y es algo que sí ha cambiado y ya debe haber cambiado por completo las cosas que hacemos. La segunda pregunta que se ha ido dando vueltas a lo largo de los años es ¿qué usamos? ¿Lactato de Ringer o solución salina? En muchos lugares es mucho más simple conseguir solución salina. Está disponible en todas partes, se encuentra prácticamente en algunos países, en cualquier lugar. Lactato de Ringer a veces es más caro, a veces no hay. En teoría, otra vez vienen las teorías. Es más fisiológico, tiene algunas cosas mejor, el balance puede ser mejor, pero habría que probar si eso funciona. Hay pocos estudios todavía. Las regiones temáticas, como ustedes pueden ver, dicen que no hay mayor diferencia todavía. No tenemos datos, pero miren los números. En total son 120 pacientes, 103 pacientes, 50 pacientes por lado. No alcanza para dar todavía una respuesta concreta, completa, a los medios de fluidos, pero sí está claro que requerimos investigación. En la mortería tampoco hay diferencia. Hay dos regiones temáticas que existen. Hasta ahora no encontramos todavía algo muy severo. Esta es una región sistemática última que ha salido hace unos pocos meses, que ya incluye el estudio de Madaria y no encontramos diferencias en la parte de mejoría clínica. Los números son un poco más grandes en esta parte. Aquí en mejoría clínica no está el estudio de Madaria porque no alcanza para ponerlo. Pero si ustedes ven aquí, aquí ya está el estudio de Madaria 2022 y está claro que cuando el paciente tiene mortalidad, la mortalidad se da menos en el grupo control, no en la intervención, no en el manejo de adhesivos fluidos, sino en el grupo control. Ya se juntaron una buena cantidad de estudios y ya tenemos datos claros de que no hay que hacer manejo de adhesivos fluidos y es una cosa que se debe quitar por completo. Este es el resumen de esta región sistemática última hecha por un grupo de Taiwán. El problema principal, la mortalidad, es mayor en el grupo que recibe alta cantidad de fluidos, sobre todo en la mortalidad severa, que es el espacio principal. En el no severo no alcanza el tamaño mostral. Si ustedes ven, va de 0,54 hasta 9. Eso es porque el tamaño mostral es pequeño para no severos. Pero para severos está claro que tiene mortalidad y tiene aumento de fluidos sin significancia clínica. Ahora, para el tratado de Ringer, hay un estudio también de Enrique de Madaria que está en curso. Cualquiera se puede inscribir, es cuestión de que puedan cumplir los resultados. Ya empezaron a reclutar, uno todavía puede ingresar al estudio. A él le gustan los nombres del Waterfall, fue el fluido, se llama Waterland. Y es fácil contactarlo, aparece, está en línea, ustedes lo googlean, lo pueden encontrar. Y si tienen capacidad para hacer un ensayo clínico, vale la pena participar y contribuir al desarrollo de esta respuesta que va a ser también importante cuando sepamos si de verdad el tratado de Ringer puede ser un poco mejor o basta con usar salino, que para algunos otros es más fácil. Esta es una última revisión de los cirujanos, del British Journal of Surgery de este año, que ya incluye los resultados de madera. Dice, no, hay que poner fluido, sí, no en gran cantidad, quizá un poco más en el paciente que tiene hipovolemia, pero no mucha cantidad. Y algunos pacientes pueden llegar todavía a cuidados intensivos. La analgesia sigue siendo casi la misma, hay opioides, hay aines, hay algunos anestésicos. Como ustedes pueden ver en el primer gráfico, no hay mucha diferencia entre opioides y aines, ambos funcionan cuando se comparan. Los opioides son mejores que los anestésicos, ¿no? El opioide es similar a paracetamol en un solo estudio, así que eso no nos ayuda mucho tampoco, pero eso fue lo que se encontró al revisar la literatura. Y en general se pueden usar más opioides que el resto de medicaciones. No hay problemas con los opioides. Antes había una historia que decía que morfina podría provocar un cierre del cienterriodo y empeorar la pancreatitis. Eso no se podía demostrar. Es una cuestión simplemente teórica. La alimentación es el otro espacio donde hemos encontrado cambios importantes a lo largo del tiempo. Se empezó con que no comían nada, los matábamos de hambre, no sabía saber por qué se iba a mejorar, porque poner comida en el estómago o en el duodeno podía empeorar la pancreatitis teóricamente porque iba a aumentar la producción de enzimas pancreáticas. Eso no se ha demostrado. La alimentación temprana y la alimentación oral funcionan bien para los pacientes y es más, lo que se ha encontrado es que la alimentación oral es mejor para los pacientes. Siempre es mejor la vida natural, oral, enteral y hay que dejar para mucho después la vida para enteral solamente cuando fallan todo lo que ya intentamos primero. en el camino no hay mayor diferencia vale la pena hacer alimentación oral. Ahora hay algunos indicios de que la alimentación oral puede ser temprana y ya se puede empezar en pocas horas dependiendo de cómo esté el paciente a darle una dieta líquida y hay algunos grupos que ya están plantando esto, este grupo por ejemplo está planteando darle la sólida al paciente a las pocas horas de empezar después de que mejore un poco el dolor y lo que encuentran es que el paciente se demora menos en mejorar cuando le dan nitro oral desde más temprano. Todavía hay pocos estudios pero probablemente ese es el camino empezamos a darle a enterarle de todas maneras ahora se piensa más en oral que en otra forma y probablemente vamos a pasar a comida temprana y a comida ya no líquido solamente ya no dieta muy muy restringida probablemente una dieta un poco mejor el otro debate que ya está más o menos zanjado es que no hay diferencia entre zona azogástica y azoglional eso que empezó hace unos 16 años como una curiosidad en un grupo británico ahora está claro que funciona bien la zona azogástica que se pone de una manera mucho más fácil y no hay razón para usar una azoglional hay una serie de teorías de que puede ser mejor por diferentes razones pero la verdad es que no se ha podido demostrar que puede ser mejor excepto en la parte teórica que no funciona en el paciente cuando se hacen los estudios el paciente va bien con la vía oral no hay diferencia en ninguna de los outcomes así que no tenemos que hacer grandes cambios ERCP fue el otro tema importante alguna vez está claro que no hay que hacerla rápido solo hay que hacerla si hay que hacerla si hay pedaz en colórico en la hospitalización del paciente no se vaya con cálculos en el colega porque el riesgo de pancreatitis es más alto pero no es urgente a menos que tenga con la angitis el único problema es que hay que diferenciar con la angitis de pancreatitis severa es difícil y hay que ahí es una decisión que hay que tomar probablemente en conjunto con el médico tratante en conjunto con el cirujano y a veces con el paciente o la familia también está claro que los antibióticos no tienen un espacio a menos que uno demuestre que hay infección en el paciente como pueden ver si no hay una necrosis infectada no vamos a encontrar realmente cambios ahora esto es en una región sistemática en la que le preguntaron a los médicos qué hacían y como pueden ver la cantidad de líquido no es muy grande es importante pero no es agradecido el manejo de los agresivos no se ha usado no ha sido tan entusiasta probablemente porque todos pensaron que esos pacientes podrían sufrir al poder tanto líquido en Europa se usan más aines en Norteamérica más opioides esas son cosas que podemos ver las complicaciones son para manejo conservador habitualmente es el oquiste ahí si ha habido un cambio otra vez importante ya solo se tratan cuando tienen síntomas severos y el tratamiento habitualmente es endoscópico en las necrosis también hay tratamiento endoscópico hemos avanzado mucho en la parte endoscopia en ese sentido y el cirujano ha quedado solo para resolver cosas que cuando la endoscopía no puede verla como pueden ver aquí la cirugía era preponderante hace varios años en los 90 hasta el 2000 a partir de ahí empieza un cambio y ahora el acercamiento es mínimamente invasivo donde la endoscopía es realmente la estrella y ahí estamos ya están muchos de nuestros endoscopistas avanzados trabajando y siguen trabajando para hacer más cosas para el paciente ¿qué está en investigación? tenemos pocos estudios en moratía severa probablemente porque son pacientes que tienen un montón de problemas son difíciles de enrolar en estudios en ensayos clínicos hay algunas cosas más para ver cómo pueden funcionar ulinastatina en la famostad en toxifilina que parece que tiene efectos en casi cualquier enfermedad habría que ver si son tan comunes y hay algo más en prevención primaria estatinas en algunos pacientes en ERCP hay han aparecido se usa estén pancrático la atresión enérgica todavía está en veremos habría que ver cómo funciona y hacia dónde va entonces en resultación tenemos claro cómo está el volumen volumen moderado no volumen adhesivo tipo de fluido todavía no está claro lactato de Ringer versus solución salina la analgésica también está claro piores y agnes en nutrición nutrición enteral oral primero son nasogástricas si no tolera pero son nasogástricas probablemente no bueno tenemos un curso de gastroenterología en el Perú en la próxima semana si alguno se anima a ir Lima los va a recibir con los manos abiertos como siempre y por supuesto el Buenamericano ahora en octubre que es en Santiago de Chile y espero que puedan participar muchas gracias muchas gracias doctor Pizcoya por su excelente presentación de la próxima semana a la próxima semana Gracias por ver el video.